En este video te voy a enseñar a solucionar cuando tu Smart TV LG se enciende o se apaga sola Hay muchos motivos y problemas por esto por el cual ocurre Yo te voy a dar todas las soluciones que existen para poder corregir este problema Primero es abrir la configuración, a ver si enfoca Con este botón en el engranaje en tu control Aquí este Y vale, solamente teniendo esto ya es muy importante Lo primero que haremos va a ser presionar aquí Y miren Esperemos un momento de eliminar eso Esto es algo muy importante Ya, te va a aparecer así Así viene por defecto, no sé si como lo tengas tú Entonces tiene que dar en el más Hace en el más Y agregas este Simple Agregas este Listo, sale en modo edición Y aquí no aparece Entonces este suele aparecer encendido por defecto Lo que vamos a hacer es desactivarlo ¿Por qué? Porque esto con los HDMI o cualquier cosa Esto hace que se encienda o apague solo la pantalla Dependiendo de lo que tengas conectado a tu Smart TV Con el HDMI Ya luego de esto tenerlo apagado Lo que vas a hacer es verificar si tienes el temporizador encendido Aquí también aparece En este caso yo lo tengo apagado Únicamente tiene que dar en apagado Aquí lo mueves y le das apagado Ya con eso funciona bien Y luego vuelves a la configuración y te vas aquí a todos los ajustes Esto es algo muy importante Que es ir directamente aquí donde dice imagen Luego ahorro de energía Y es importante que lo dejes en apagado Luego vas a ir a general No, perdón, asistencia Y vas a restablecer la configuración inicial También vas a comprobar Aquí en la actualización del software Si es que hay alguna actualización disponible Le hacen buscar actualización Busca alguna actualización Lo actualiza si es que así lo requiere Y luego de eso le hacen permitir actualización automática Para que siempre que haya una nueva actualización De tu software, de tu Smart TV Esto se actualice Así que así de simple Con eso se soluciona el problema De que se prende y se apaga sola la Smart TV Y sin más dudas pueden dejarnos un comentario en este video